Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Precio y les traigo este video de la cara de David Villa, el jugador español que actualmente milita en la MLS de Estados Unidos, en el New York City recordemos que no estará en Pro Lucho Soccer 2018 pero aquí yo intenté hacer la cara de Villa lo más parecida posible que pude el editor no tiene muchas opciones a profundidad, son opciones muy básicas pero logré conseguir esta cara y me gustaría que me pusieran en los comentarios si les gustó o no les gustó, que se debe corregir y que otras caras quieren que traiga al canal les estaré dejando los stats de la cara por si ustedes quieren hacerla y nos vemos en el próximo video, adiós chicos Chau!